Aproximadamente a las 1 y 30 de la madrugada se recibe un llamado telefónico al centro de comunicaciones de esta unidad departamental, dando cuenta de un disturbio en la plaza del barrio 17 de octubre. Al concurrir las unidades móviles, es entrevistado por un menor de edad, el cual se encontraba con algunos golpes a la altura de la vista del ojo izquierdo, más precisamente, y algunas contunciones en lo que es la región craneal. De esta manera, este menor relata que junto a un grupo de amigos, caminaban próximo a la plaza, es interceptado por otro grupo de menores, quien uno de ellos le propina, supuestamente, de acuerdo a sus relatos siempre, con un arma de fuego, más precisamente con la culata de la misma, un golpe a la altura del ojo. De esta manera, se apropia a ese otro menor de su teléfono celular, al igual que su calzado, las zapatillas. Rápidamente se dispersan en diferentes actores, se logra establecer las filiaciones aportadas por el danificado a través de los móviles que habían concurrido el lugar, se realiza un operativo C de rojo con varias unidades móviles, y próximo a unas 5 o 6 cuadras del lugar, llegan a ver los integrantes de la dotación del móvil, un sujeto con las filiaciones antes mencionadas. Al percatarse este sujeto, que estaba muy próximo a los uniformados, se introduce en el interior de un domicilio, y tras la autorización de su propietaria, el personal lo procede a detener en el patio de esa vivienda. Este es un menor de tan solo 15 años de edad, a quien al momento de aprenderlo, se procede al secuestro de los elementos sustraídos al menor, el cual estaba lesionado. Se puso en conocimiento a la fiscalía, perdón, al juzgado de menores de nuestra ciudad, quien dispuso, ¿no es cierto?, trasladarlo luego de aquí de la dependencia policial, alojarlo en un centro, en el centro de contención, que está ubicado en el complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba Capital. En cuanto al menor, que había sido golpeado, fue trasladado al hospital de nuestra ciudad, Vicente Agüero, donde recibió las primeras atenciones médicas, se convocó a la progenitoria, quien posteriormente los retiró, y se fue de alta a su domicilio. ¿Se secuestró algún arma? Bueno, el arma no pudo ser ubicada, no pudo ser secuestrada, pero el menor, quien está lesionado, manifiesta haber sido causada dicha lesión con la cúlate de un arma de fuego. ¿El menor, que ha sido detenido, tenía algún tipo de antecedentes? Bueno, no lo tenía, ya recuerda que es un menor de tan solo 15 años de edad, por lo tanto, no registran antecedentes penales como imputación. No obstante, si le ha hecho conocer a este menor, que tiene la participación activa en el delito de robo calificado, hasta tanto, resuelve la justicia de menores sobre la situación del mismo. Bueno, no.